¡Suscríbete al canal! 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 Hay algunos de los personajes que me llaman, pero... o... que no estoy viendo. Mira esas colores, hermano. Las flores, los cielos, todo. Oh, ok. Bien, bien, bien. Yo, 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 yo. Por favor. Es el mejor. No, esto no puede ser real. Si no tiene la playita, las flores, necesitas tener mejores cameras. No, no creo. No creo. Está pegado. Están contando lo que pasa. Elisario no todo el mundo. Ok, está clean, man. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no, no. Oh, no maybe... Oh, no, no, no. Oh, no. Oh, no. Ata que no cuore está. Oh. Oh, no. Oh, no, no. Yeah. Ok. Ese es mi chico. Es tan extraño. Yo estoy en un poco de desmancha. Siempre está diciendo, vamos hombre, ¿qué es lo que pasa? la última vez que esto lo hizo toda la muy buena es muy bueno la verdad es más que bueno es más que bueno es más que bueno es más que bueno que bueno eso es el día el día el día el día se va a ir bueno bueno para mí esto es el cámara lo que vamos hablar con el este es lo que estamos haciendo mira eso mapa es como usamos los especialistas el tronico en el tronico el tronico tiene que ver el tronico tiene que ver en cuanto a el tronico el tronico tiene que ver pero el tronico un el y el de un el es No, no, nunca se siente verlo, debe ser de muy bueno. La hada, la hada... Oh, boy, I've been waiting for this morpid. Ay, que legal, mano. Ella aproveitando mucho. To these dates, what do I care about with all those personal fish? Duoro, right? Duoro. Yes, right here. Es un acuario. No, tu parou malé, no es? 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 Because, really, if you look at it, she's like a big fish, in like a pond, but knowing how much is out there. That's the music that is playing right now. That's really good. But if you close your eyes on this music, it's a success. It's within that side. It's within that side. It's within that side. It's within that side. I'm mistaken. How long would have left of that side? Listen to all of that soundtrack. That's playing. And this piano composition? One scene thing is gonna happen there. It's within that side. This music will only take you back. I don't know. I don't know. I don't know. It's there with the next sign. Ah, yes. Steps. Many, many. Day three. Deu todo salto hasta ahora. Es problema mía mía mía. Inside the barriers. Is this a favorite thing for me? No, there's no surprise. You don't know. It's a ghost there, right? I don't know. Look at this one. The thing for me. The thing for me, I do it. The thing for me. Soft, you know. The thing for me. You have to do this. It's not an unhealthy disease. Oh, what the fuck, man. ¡Oh, ellos hicieron eso tan perfecto! ¡Oh, qué llamo! Ellos hicieron mucho bien. ¡Ah! Yo estaba como... Para un segundo, pensamos... ¿Conoceis Ojo? Ahí estaba Goyo del niño El fue el que... Creo que se conoce como eso No sé qué es exactamente Pero creo que es Goyo quien hacía No sé si Ah, no sé si No sé si Se ve que se ve Me hacía Estábamos esperando ¡Dame! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, bueno! No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Estoy contento de que no hiciera eso. ¿Qué es su nombre? Muy bien. Fue. Hoy en el video, ahora está aquí. He es mi... Oh, mira. Está tan bien como el chile. Fue. Seguir. Para una lucha. Para un poquito. Si, no. Te debes presenciar. No. Este es muy bonito. Pero él es guiado. Pero el otro cara también pensó mucho bien. Tengo una teoría de que se vean. ¡Ay! ¡Yo! ¡No! ¡No, me haces un shot por el gusto de que se vean. ¡Oh! ¡Oh, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eh, chica! ¡Falése, güey! ¿Qué? Ya, porque yo estoy aquí. ¡Fue todo de propósito! ¡Claro! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Vale a retirar de todos los bounty hunters? ¡Ey! 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 ¡Oh, oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡He threw la espalda! ¡Que es un pego! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey, yo! ¡Bubo está aqui como Tarzan! ¡Vale! ¡No puedo seguir! ¡Cruid, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, Dios mío! ¡Alegué! ¡Pueño! ¡La animación! ¡Cruid... ¡Vamos! Suscríbete Así que lo quería Así que lo quería Estoy seguro que es diseñable He mencionado Berserk antes Y no sé ese 3d anime de Berserk No me le preguntaron No lo que voy a decir, el hecho de que está haciendo esto es solo un poco de ruido, es imáculante. Me gusta que Gojo en realidad tiene un desafío. ¡Está bien! ¿Qué es eso? ¡Rotación habitual a la máxima potencia! ¡Oh, esa animación! ¡Hala de mierda! ¿Qué es lo que está haciendo? ¡Yo! ¡Uhh! ¡Oh, damnit! ¡Smooth! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Nueve, Dios mío! ¡Somos en redes sociales, ¡Muy bien! ¡Hala de mierda! ¡Meotras verdad! ¡Muy bien! ¡Uno puede ser! ¡No, spoken él! ¡Muy bien! ¡Oh! Sí, eso es genial ¡Eres un buen tacto! ¡Tenido padre, pero un buen tacto! ¡Oh, qué padre! ¡Este hombre! ¡HOLY SHIT! Se fue atrás Bro ¿Qué pasa? Oh my god Yo, realmente me gustó el que estaba haciendo aquí Oh, Dios mío, Dios mío ¿Qué es? ¿El Gojo? ¿El Presidente de Gojo se desapareció? No, ni, ni No, no, ni ¿Para qué es la tiempo, bro? ¿El hombre es tan diferente? ¡No, no! Vamos a ver la animación ¡ annexan Tymbio! Amor, lo otro, es el experto del cielo Sí, pero esa cosa ¡Muchas gracias! ¿Qué te parece? ¡Oh, Dios mío! Todos los bugs han taughto todo esto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Guau! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.